Ver oportunidades donde otros no las ven. Este es el nombre del tercer seminario Top Dirección, impulsado por Caja Rural de Castilla-La Mancha y con la participación de FEDETO, la Federación Empresarial Toledana. Donde lo que queremos es trasladar a las empresas todos aquellos conocimientos que las grandes empresas tienen, porque se los pueden permitir, pero en formato de pequeña empresa. Y por eso tenemos un consultor de primera mano, que precisamente además es consultor de esas grandes compañías, para adaptarlo a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Una formación dirigida a los empresarios castellano-manchegos y en el caso de hoy, orientada a mejorar su liderazgo. Existen hoy muchas herramientas, muchos conocimientos y muchas experiencias que de la mano de profesionales podemos poner a disposición de nuestros empresarios para que aprendan cada vez más en ese arte, como digo, de dirigir empresas. Hasta 75 empresas de la región participan hoy de forma gratuita. Un seminario centrado en que el empresario sepa cómo dar visibilidad a su negocio en el mercado, pero también saber cómo fomentar el talento dentro de las empresas. Las personas se van a ir con herramientas tangibles que van a poder poner en funcionamiento desde el momento cero que salgan de la propia conferencia. Porque la idea mía es no hablar de la teoría, sino de la práctica. Estos seminarios están a disposición de todos los empresarios de Castilla-La Mancha a tan solo un clip en la página web de la Fundación Caja Rural y que ya dicen contará próximamente con más ediciones.